Con total desfachatez, los delincuentes no solo buscan a sus nuevas víctimas en espacios públicos, sino que incluso se aventuran a ingresar en conocidos centros comerciales de Trujillo para llevar a cabo estafas utilizando el cambio de tarjetas de crédito. En esta ocasión, este hecho ocurrió el último domingo en un cajero automático ubicado en el centro comercial Real Plaza. Un individuo engañó a una mujer y posteriormente huyó del lugar. Sin embargo, al percatarse de la estafa, la mujer pidió auxilio. Ante esto, taxistas y transeúntes intentaron linchar al delincuente en plena vía, al verlo cruzar la avenida Prolongación César Vallejo. Estos actos de indignación son una respuesta a la creciente ola de asaltos y robos que afecta a la ciudad de Trujillo. Algunos transeúntes registraron la escena utilizando sus teléfonos móviles. Según testigos, el incidente tuvo lugar cerca de las 10 de la mañana. Al parecer, los cómplices de este criminal lo esperaban en las afueras del centro comercial, pero no logró escapar. Agentes policiales que patrullaban la zona intervinieron y trasladaron al individuo a la comisaría. La población cansada de la inseguridad ha decidido tomar la justicia en sus propias manos, como se evidencia en este caso.